Vamos con el siguiente problema de complejos Que dice calcular 1 más 2i elevado a la quinta Menos 1 menos 2i elevado a la quinta Podríamos hacer lo siguiente Esta expresión la vamos a poner como 1 más 2i elevado a la cuarta Por 1 más 2i Menos, aquí vamos a hacer lo mismo Vamos a decir 1 menos 2i a la cuarta Por 1 menos 2i ¿Para qué hicimos esto? Ahora, aquí y ahí lo vamos a expresar de esta forma 1 2i elevado al cuadrado Y elevado al cuadrado por 1 más 2i Menos 1 menos 2i elevado al cuadrado Elevado al cuadrado y 1 menos 2i Entonces, ojo, ¿ahora qué es lo que voy a hacer? Voy a dar solución a ese cuadrado binomio Y voy a dar solución a ese cuadrado binomio Entonces va a quedar 1 más El doble del primero por el segundo 2 por 1, 2 y por 2, 4i Más el cuadrado del segundo término Que sería 4i al cuadrado Y esto elevado al cuadrado Y esto elevado ahora al cuadrado Por 1 más 2i Menos Ahora vamos a elevar al cuadrado i Que es igual a este Pero con signo negativo 1 menos 4i Más 4i al cuadrado Y esto al cuadrado Multiplicado por 1 Menos 2i Ya, pero recordemos que Y cuadrado Siempre Ese y cuadrado que está ahí Corresponde a Menos 1 Entonces lo vamos a reemplazar Va a ser 1 más 4i Más 4 por Menos 1 Y recordemos que esto está Al cuadrado Después lo vamos a multiplicar Por 1 más 2i Y aquí lo mismo Menos 1 Menos 4i Más 4 Por Menos 1 Y todo eso al cuadrado Y después lo multiplicamos por 1 Menos 2i Ya, miren Aquí me queda 1 Menos 4 Entonces Vamos a poner primero el 4i Y va a ser 1 menos 4 es Menos 3 Esto al cuadrado Por 1 Más 2i Menos Aquí va a ser 1 Menos 4 O sea es Menos 3 Menos 4i Menos 4i Al Cuadrado Por 1 Menos 2i Ya miren Vamos a hacer un truquito ahí Porque si se dan cuenta Este es negativo Y este es negativo Pero cuando se eleva al cuadrado Los dos quedan positivos Es como factorizar por menos 1 Entonces esto lo voy a dejar igualmente 4i Menos 3 al cuadrado 1 más 2i Y esto lo voy a dejar positivos 3 Más 4i Al cuadrado Por 1 menos 2i Ya Y ahora Vamos a elevar el cuadrado Eso Y eso Paso por paso Entonces si le vamos al cuadrado A esto me queda 16 Y cuadrado Menos El doble Del primero por el segundo 2 por 4 son 8 Por 3 24i Más El cuadrado de 3 Que es 9 Y esto lo vamos a multiplicar Por 1 Más 2i Menos Ya veamos que nos da acá Me queda 3 al cuadrado Es 9 Más El doble del primero por el segundo 2 por 3 son 6 Por 4 24i Más El cuadrado de 4i Que es 16i Al cuadrado Y esto lo voy a multiplicar por 1 Menos 2i Ahora 16 El i cuadrado Recuerden que los i cuadrado es Menos 1 Entonces esta cosa me va a quedar Menos 16 Menos 24i Más 9 Por 1 Más 2i Menos 9 Más 24i Y aquí también tenemos Y cuadrado Entonces va a ser Menos 16 Por 1 Menos 2i Ya veamos que nos queda Menos 16 Más 9 Es Menos 7 Menos 24i 24i Por 1 Más 2i Menos 9 Menos 16 Es Menos 7 Más 24i Por 1 Menos 2i 1 Menos 2 Por i Listo Y ahora miren Tengo que volver a multiplicar Estos términos Y esos términos Y si se dan cuenta ya la cosa es mucho más fácil Es solamente Multiplicación Ya me va a quedar Menos 7 Lo vamos a hacer así Bien reducido Menos 7 por 2 Es menos 14i Menos 24i Por 1 Es Menos 24i Menos por más Es menos 24 por 2 48 Y por i Y cuadrado Menos Paréntesis Menos 7 por 1 Es Menos 7 Menos por menos Es Más 7 por 2 14i 24i Por 1 Es Más 24i Más Más por menos Es Menos 24 por 2 Es 48 Y por i I al Cuadrado Ya ojo Lo vamos a dejar exactamente igual Solo aquí vamos a sacar el paréntesis Miren Menos 7 Menos 14i Menos 24i Menos 48i Menos 48i cuadrado Más 7 Menos 14i Menos 24i Menos 48i al cuadrado Ya y veamos ahora Que se va a poner S Con S Miren S con S Hasta luego S Con S Y que me queda Me queda Eso Eso Ese término Y ese término Lo vamos a escribir abajo Menos 14i Menos 24i Menos 14i Menos 24i Ya si hacemos la suma Esto corresponde Todo negativo 76i Y listo Y ahí tenemos el resultado final Para este ejercicio de Complejos Y su operatoria Ya se viene el Siguiente Asservir A Então Fasten Más 14i Amisa EstAs No Y Gracias.